¿Cómo te sientes luego de ver la participación del pueblo y de los conferenciantes en la actividad? Mira, se pudo hablar con contundencia y la receptividad del grupo fue increíble. Así que en ese sentido es un paso de avance en términos de fomentar la discusión y educación de este tema en diferentes foros. Los ingenieros son un sector importante. Así que se reivindica en parte el colegio en términos de balancear, ¿verdad? Cuando hace unos meses atrás se prestaron burdamente para que los proponentes sin ningún tipo de cuestionamiento vinieran a este mismo foro a engañar al colegio. Porque eso es lo que han hecho los proponentes durante todo este tiempo, engañar con una propuesta mal concebida que es inviable, que los daños son mayores para el país. Y así está documentado y donde el riesgo a las comunidades es muy severo. Así que en ese sentido, pues complacido de continuar disipando esta amenaza. Mientras se disipa Emily, la tormenta que está pasando por el sur de Puerto Rico, estamos trabajando para disipar y erradicar esa amenaza del gasoducto contra el país. Estuvieron en Jacksonville, estuvieron hablando con la gente del Cuerpo de Ingenieros. ¿En qué estatus está ahora mismo el permiso? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué podemos esperar? Lo que te puedo decir es que el expediente todavía no ha sido completado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que está en una fase donde el Cuerpo de Ingenieros no puede ni opinar sí o no porque no existe. El gobierno ha emitido claramente omisiones y presentado documentación que es equivocada. Nosotros pudimos ante estas reuniones desenmascarar precisamente a los proponentes y romper ese monólogo que existía entre la autoridad y quien va a evaluar el proyecto. Esto se desenmascaró. Ya llegó el momento de que el gobierno entienda las consecuencias de su propuesta, mala propuesta, y lo más prudente es que la retiren a esperar, a entrar en un proceso aún más bochornoso de lo que ha ocurrido durante este año. Es bochornoso que la autoridad y los proponentes estén manejando este tema de esta manera, que hayan sido desenmascarados los robos, la malversación de fondos, la mediocridad de los consultores y su trabajo técnico es asqueante cuando uno lo ve desde la perspectiva científica. Y así lo hemos hecho saber en esta agencia. Yo creo que la receptividad allá también. Ayer, sin que cayera una gota de agua en Puerto Rico, 18.000 personas en algún momento del día estuvieron sin electricidad. Sabemos entonces que el sistema no está en mantenimiento, mientras la autoridad está gastando millones de dólares en promocionar Vía Verde, en promocionar este proyecto. ¿Tú crees que debe hacer el pueblo ante esa situación? Y el pueblo debe confiar en una agencia que está en ese estado. Mira, yo creo que tiene que ser un reconocimiento de lo que son las deficiencias de la autoridad. Uno quisiera verla operando mejor, rompiendo la dependencia de combustibles fósiles y ofreciendo un buen servicio y estable. Eso no está ocurriendo. Más del 15% de la energía se pierde en el país. Se pierde por la ineficiencia, las líneas de distribución o por el robo o por otras razones. En ese sentido, pues hay que capturar esos recursos, ser más eficientes y donde realmente la autoridad debe estar insistiendo es en fortalecer las líneas de transmisión. Esa es una de las áreas que más débiles tiene la autoridad y que más pudiera representar un beneficio para el país entero. No estos embelecos de tubos que son propuestas del siglo pasado, que no son ningunas medidas transitorias, son medidas permanentes para esclavizarnos a más combustibles fósiles, retardando la transición verdadera a fuentes de energía renovable donde las opciones están. Y ahí los ingenieros y el país realmente podría crear empleos, podría crear espacios para estabilizar el drenaje de recursos del país, que hay que pagar el petróleo, el gas natural, el carbón. Entonces, dos mil millones de dólares se van al año del país solamente a pagar el combustible. Entonces, ahí está parte del saneamiento económico del país, las posibilidades de salir de este atolladero económico. Está precisamente atendiendo el asunto energético, pero no con un tubo, sino con una transición verdadera a fuentes de energía renovable.